Día 11 de Agosto Se adelantó Pedro y preguntó a Jesús Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete A propósito de esto El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones Y que pagar así El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo Págame lo que me debes El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano Palabra de Dios 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 Palabra de Dios